El artículo filatélico y numismático de Linares ha querido unirse a un acontecimiento muy importante para nuestra ciudad debido a las raíces mineras que tenemos nosotros aquí en nuestra ciudad. Entonces, concretamente se ha unido al undécimo Congreso Internacional de Historia de la Minería que es un congreso que comenzará a partir del día 6 de septiembre. Nosotros, con nuestra actividad filatélica y numismática, hemos solicitado un matasello especial conmemorativo y un sello también conmemorativo que va a dar la vuelta al mundo anunciando este importante evento en nuestra ciudad que, como todos sabéis, cada año se han venido celebrando estos congresos en un país diferente del mundo en Japón, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en fin, en varios sitios y este año, con motivo de la undécima edición, se va a celebrar en nuestra ciudad y en España. Entonces, yo creo que este acontecimiento va a dar mucha publicidad también a nuestra ciudad. Concretamente, aquí en el Museo Arqueológico Monográfico de Cástulo, como el año pasado también, pues su director, don Marcelo Castro, nos cedió el local para que pusiéramos la exposición y este año, pues hemos querido dedicar 50% de la misma a lo que es el tema de minería y mineralogía y han venido colecciones, pues de Oviedo y de Barcelona, en las que se pueden admirar los primeros sellos que se emitieron en el mundo del tema de minería y todas las minas de Linares en tarjetas postales de principios del siglo XX, finales del XIX, que la he expuesto, pues Juan José Iglesias ha pintado, concretamente ha expuesto la de minería y mineralogía que viene de Oviedo, que es la mejor colección que hay a nivel de España del tema de minería y mineralogía y luego tenemos también la de Juan Manuel Guzmán Martínez de Barcelona, que ha expuesto todo lo que es las tarjetas postales que se pueden admirar todas las minas que había en nuestra ciudad en la época de esplendor minero y Arrayanes, Pozo Ancho, el pozo precisamente de San Vicente, la mina San Miguel Mimbre, que es precisamente la imagen que ilustra tanto el matasellos como el sello. El círculo filatélico a la hora de hacer el matasellos, pues pensó que lo más emblemático que teníamos en nuestra ciudad a nivel de minas, pues era precisamente el pozo San Vicente, puesto que en él murieron también seis personas, seis trabajadores que por desgracia no se pudieron rescatar sus restos mortales y siguen allí enterrados, tienen una lápida comemorativa y nosotros en homenaje a esos mineros y a este pozo, que además es muy emblemático porque es el pozo más profundo que hay en España, tiene 1.008 metros y se hizo en 1.844, entonces pues lo hemos querido reflejar tanto en el sello como en el matasellos que va a dar la vuelta al mundo, ¿no? Y bueno, y aparte de lo que es el tema de estos que te he dicho anteriormente, tarjetas postales, minería y mineralogía, también yo concretamente he puesto una colección en la que se pueden admirar todos los matasellos que se han emitido aquí en Linares, especiales conmemorativos, pero que tienen simbología minera, tienen algún símbolo de minería. Y también se puede admirar el primer matasellos que se hizo en nuestra ciudad en 1957, que casualmente llevaba la fachada de este museo arqueológico, que entonces era un edificio histórico como lo es de nuestra ciudad y que no sé la razón, pero el caso es que el primer matasellos que se emitió aquí en Linares lleva la fachada del museo arqueológico. Luego, el otro 50% de la exposición, pues la hemos dedicado a dos acontecimientos importantes que este año se han celebrado a nivel mundial, como es el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, que expone Eusebio Gascon Mateo, y también los Juegos Olímpicos, que la expone Antonio Aranzana Torregrosa, que ha expuesto los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Luego también hay un apartado muy importante que es, en otras modalidades, que son acciones de las empresas mineras que había aquí a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, así como la empresa de trenes, el tren de Linares, la Carolina Famoso. Esa es muy bonita la colección, son acciones en las que se puede ver el capital social de cada una de las empresas, los cupones, etcétera, etcétera. Y luego ya por último, pues tenemos un apartado que es el apartado de numismática y nota filia, que son el coleccionismo de monedas y billetes de banco. En monedas tenemos la Comunidad Económica Europea, todas las monedas de la Comunidad Económica Europea y monedas de España contemporáneas. Y en la de billetes tenemos todos los billetes, vamos, una selección de billetes, tanto de Asia como de Oceanía. Y con esto, pues completamos una exposición que, la verdad es que estamos muy contentos porque está viniendo muchísimo público, se inauguró por el señor alcalde de Linares y la señora delegada del gobierno de la Junta de Andalucía, en GEN, y vinieron todas las autoridades de tanto locales como provinciales. Estuvo muy concurrido y estamos viendo que todos los días está viniendo bastante gente que están adquiriendo tanto el sobre como la tarjeta postal conmemorativa con el matasello y el sello, para llevárselo de recuerdo. También hemos hecho un dístico donde está el sello, se puede ver además la historia de lo que es el Congreso de la Minería y la verdad es que estamos, como todo el año, bastante satisfechos. Creemos que el trabajo serio del círculo filatélico luego se ve compensado, aunque es mucho, pero se ve compensado con la visita de tantas personas. Y desde aquí, por último, quiero agradecer tanto al excelentísimo Ayuntamiento de Linares como a las entidades que han colaborado con el círculo filatélico, como ha sido el Colegio de Minas, Energía de Linares, Granada, Málaga y Jaén. Y también, por supuesto, al colectivo Proyecto Arrayanes, que además nos facilitó la foto de la imagen del sello y, por supuesto, pues, como no, al director de este marco incomparable, como es el Museo Arqueológico Monográfico de Cástulo, que una vez más nos ha cedido sus locales. Y también, lógicamente, a la Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, que también nos mandó un escrito diciéndonos que estaban a nuestra disposición los locales. En fin, que todos estos organismos han colaborado. También la Delegación de Gobernación de la Junta de Andalucía estuvo aquí, como he dicho anteriormente, su delegada y inauguraron el matasello y el sello conmemorativo, el primer sobre y la primera tarjeta y estuvo, pues, las cosas bastante animadas y muy bien.